Tum, 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 listos, bueno, ya estamos más preparados que el yogur, a ver cómo nos va, bueno chicos, listos, hola chicos, bienvenidos una vez más a las locas aventuras de Looney Tunes, un mundo de locos, bueno chicos, el día de hoy vamos a continuar con las locas aventuras de Penelope, y pues nada, vamos a ver hasta dónde vamos a ir con Penelope, creo que vamos a jugar a Furia Felina, a ver hasta dónde podemos llegar, y a ver si podemos subir un poquito más de rango a Penelope Bastet, a ver qué tal, qué suerte tenemos, listos chicos, así que, bueno, he estado jugando coliseítos, haciendo, robando cajitas y demás para ir recolectando esos cetros, de tanto robar, pues vamos ya aquí, les voy a mostrar en el torneo, vamos aquí, vamos por ya casi los 450 puntitos, robando cajitas, haciendo torres y jugando coliseos, ¿vale? así que, es la única forma chicos, de que podamos llegar, todos, así que, bueno, entonces vamos a continuar con esas aventuritas, entonces, déjenme ni yo, veo, Furia Felina, vamos a ir a, atacar, a ver con, con cuál vamos, vamos con este, para revivir a la Penelope, que la tenemos pues, ahí, en las 5 estrellitas, vamos a ir por esta de una vez, porque es que esta es la más peligrosa, matemos este, bueno, nunca hace caso, el Taz, siempre ataca al que quiere, y ataquemos, por último, vamos a ver cómo nos va, bueno, tenemos 30 fichitas más, vamos con el combate número 2, vamos con el combate, listo, tiene burla, entonces vamos por este, luego por este, bueno, está bien, haga lo que tú quieras, y ahora sí mantemos a este, mientras que se le quita la burla, pongámosle acá, bueno, y lo matamos, y tenemos 100 fichitas más, sigamos con el combate número 3, vamos a ponerle a esta, listo, si le alcanzamos a dar, vamos por este, está bien, ataca al que quiera, Taz, zombie, el que tú quieras, con tal que lo mates, no hay problema, si ya, ya no, ya no, ni para qué dirijo el ataque, porque sé que no va a hacer caso, vamos con el combate número 4, por otras 5, o báculos, o cetros de Penélope, a ver cómo nos va, a bufón, bueno, igual no tenía como para otra opción, matemos al Minino Ardiente, vamos por su Lucas, y le hizo un ataque en Arial, que solamente hay uno, pero no cae mal, nos dieron 120 fichitas más, vamos por el combate número 5, yo creo que ese es el más peligroso, por el ataque en Arial, que también hace, bueno, creo que todos hacen ataque en Arial, pero Penélope, la, ya lo oculto, ay, por qué lo ocultaba, ah, bueno, un ataque en Arial, ya con esto no tiene salvación, 130 fichitas, vamos con el combate 6, se nos están acabando los cetros, los cetros se nos acaba, ataque el que quiera, vamos por ti, vamos por ti, vamos por ti, listo, bueno, un ataque en Arial, y listo, listo, ya acabamos con ese también, ya le damos sus pataditas, vamos con el combate número 7, chicos, uy, se nos acabaron los cetros, no vamos a alcanzar a pasarlo, no, increíble, increíble que no tengamos más cetros, bueno, no importa, vamos a matar a este, con contraataque, no cae nada malo en estos momentos, y adiós, perfectísimo, 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 nos dieron 150 fichitas, y, aquí ya, F, F, porque no tenemos, aquí que nos dan, 1500 fichas, reclamamos esto, necesitamos un cetro, más 5 cetros, nos dan unas fichas, 1.5, y estos, no, pero necesitamos un cetro, no, carambolas Batman, vamos a ver hasta dónde podemos subirlo, 2, 4, no alcanzamos, no vamos a alcanzar, no, definitivamente no alcanzamos, nos hacen falta en cetro, chicos, no, nos va a alcanzar, nos faltan cetro, 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 y nadie lo puede negar, vamos a comprar sus, sus máscaras de gas, a ver si tenemos suerte, ah, si acá tenemos esto, más de buenas, subámoslo un poquito, vale, a ver, nivel 37, fórmulas, uy, las fórmulas se me están agotando, las fórmulas se me están agotando, a ver, compremos solamente 20, tengo que hacer más, más ID de ADN para poder tener, porque si no me voy a quedar sin formulitas, ya nos faltan más, bueno, no importa, ya la tenemos ahí un poquito, pero, en qué posición vamos, uf, nos faltan poquis, para las 450, será que lo logramos, hagamos, a ver, tuneo 35, 15 fichitas, vamos a ver si, pasemos, porque hay alguna misión, que nos dé más, a ver, el día 4, no, 5 mil, son 15 mil, para esto, completa 2100 fichas, de puzzles, no, eso sí está imposible, uy, no, eso está terrible, obtener 2100 piezas, que tampoco creo que jamás y nunca, la única opción que yo veo, es ir acá a la torre de vampiro, y jugar esto, vamos a atacar a este, y me fui con el peor equipo, que le quite todos los artilugios, no, ya le voy a quitar esto, bueno, por ahora no, no hace falta, que le ponga artilugios, listo, vamos, 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 pastorcitos, que queremos, más puntajes, listo, necesitamos pasar esto, porque, de verdad que los, necesitamos esos, esos puntos, locochones, listo, vamos a intentarlo, chicos, necesitamos, llevarlo, yo creo que sí lo vamos a lograr, y listo, vamos a ver, si, perfecto, están debiluchos, gracias a, a que están debiluchos, lo podemos pasar facilito, chicos, es que, creo que esto, nos da, yo quiero revisar una cosa, cuantos puntajes nos faltan, cuantos puntajes, vamos a ver, actualmente, 448, ya casi, ya casi, ya casi, terminemos este, bueno, uy, esquivaron, esquivaron, bien, 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 nos faltan, 2000 punticos, a ver, listo, muerto, 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 necesito esos materiales, de verdad que, esos materiales, se acaban tan rápido, que ladilla, que se acaben tan rápido, esos materiales, a ver, si con esto podemos llegar, un poquito más, listo, vamos a, cuántos darán por esos 5, yo quiero ver, nos faltaban 2000 puntos, ¿verdad? ahora vamos a mirar, a ver, a ver cuánto nos falta, listo, uy, 4, ay no, o si, o estoy mirando mal, a ver, son 550, o 450, ah no, acá están los 7, que nos faltaban, uy, menos mal, listo, ahora si podemos, completar el último, con los 7, que nos hacían falta, a ver, matemos entonces, primero a este, uy, ya, ya, ya aguantan más, vamos por, el ataque en área, muerto, contraataque, putrefacción, y adiós, y nos dieron 150 fichitas, listo, hemos terminado, el acto 4, y ya solamente nos falta, el acto 5, que piden 6 estrellas, y, piden 6 cetros, y son, 10, o sea, 60 cetros, necesitamos ahora, 60 cetros, no, esto está imposible, bueno, reclamemos esto, ahora, vamos, a la campaña diaria, terminémosla, vamos a subir de nivel, nos faltaban, las 200, listo, y, ahora sí, vamos, a ver, como nos va, nos están dando con toda, le vamos a poner putrefacción, listo, muerto, ataquemos a estos, nos puso, nos puso, nos puso, nos están dando con toda, le voy a poner putrefacción a este, yo no he mirado la animación de esta, a ver, a ver qué hace, está súper chévere, está súper chévere, guau, súper cool, para Ken, estuvo súper genial, súper genial, listo, bueno, vamos con el combate número 2, uy, el enemigo tiene un poder de 750 mil, joda, uy, este, a este hay que ponerle la putrefacción de una vez, a ver, listo, nada más que, a ver, voy a ver si lo puedo matar, sí, un ataque en área, ah, bueno, sí, sí lo maté, y este, un garrazo, putrefacción y adiós, listo, tenemos 150 fichitas, vamos por el combate número 3, yo creo que este es el más peligroso por el contraataque que hace, uy, imposible que con un ataque no se vea morir, ah, este me provoca, porque puede poner una, esas trampas que él coloca, si, eso era lo que yo quería, pero lo voy a curar, vale, un ataque en área, y los deletí a todos, vamos con el último combate, que es el combate 4, y por 4, cetros, que no me van a alcanzar para los 60, que hacen falta, no, no, se dan garra, ya están fuertes, están super fuertes, más que, más que, voy a curar, menos mal que la Penelope aguantó, si no, F, vamos a curarnos, vamos a curarnos, ah, no, curó a nadie, bueno, pensé que curaba, un ataque en área, y listo, no nos fue tan mal, tenemos 100, 3 y 4, vale, bueno, le hemos completado, vamos a mirar, que nos dan por completar esto, nos dan 5 tiquecitos, de vale de tuneo, 150 de Banco Yote, 1.25 de Holy Hamper, 200 de oro, 50 y 60, listo, y esta si yo la veo, super ultra grave, y, este, ojo de Ra, que pesar no tenerlo, esto si se ve, super difícil, no, eso ya está, super complicado, chicos, la verdad, yo no creo que pueda llegar, a ese nivel, hasta 6 estrellas, creo que se pudo ya, 464, y eso que, llegando acá, las 4 de Penelope, son, faltan 100 puntos, y dan 7, 7 báculos, tengo 13 y 7, serían 20, faltarían 40, no, no, eso ya está, imposible, yo la verdad, no creo que se pueda llegar, o bueno, yo no creo, no, esta gente, si como llegará, no tengo ni la más mínima idea, ni porque me robe, yo, bueno, tengo para jugar coliseos, ahorita, más tarde, dejarlo preparado, los coliseos, en la alianza, vamos dándole, las pataditas, bueno, vamos bien, ahorita juego también, tengo que hacer, el ID también, de aquí, 34, no, esto me lo voy a guardar, si esto es mejor guardarlos, y esto ya no creo que no es más, 72, 700, ya solamente nos falta este, y no sé como lo voy a lograr, no chicos, no sé, bueno, vayamos jugando eso, porque esto igual, no lo voy a lograr, ah, o no sé, o si se podrá, ah, si, si me deja, vamos a ver, igual, no creo que vaya a poder llegar, a ese nivel tan bárbaro, y se murió esa, listo, ese está más próximo a morir, bien, un contraataque seguro, listo, llevémoslo, 100 fichitas más, tenemos, la otra, y listo, ya no tenemos para más, ay, no, vamos a matar a este, porque, esto está, super conejo, con su defensa, man, listo, putrefacción, vamos a ver, putrefacción, ah, no lo logre, ah, tiene su, escudito, vamos a ponerle, putrefacción, y adiós, y, nos dieron, 110, 10 fichitas más, y aquí quedamos, ya, hasta aquí, no, aquí, eso está súper difícil, chicos, 476, bueno, tocará jugar, y todo eso, todavía, quedan tres días, ¿cierto? quedan tres días, o estoy mirando mal, ajá, tres días, pero los días, lo que me preocupa, son los días, que nos dan acá, que se van pasando, de la campaña diaria, porque, se perdería el último, ay, no, que pereza, estos chicos, pero bueno, lo más importante, es que logramos, subir un rango más, de la penelope, así que, lo pudimos llevar, a 6.1 estrellas, el día de hoy, chicos, así que, espero que les haya gustado, este video, espero que se hayan divertido, suscríbanse a mi canal, denle like, denle un poquito de amor, y nos vemos, en un próximo video, aquí, en el mundo de locos con Rine, adiós,